3, 2, 1, tiempo ¿Quién es que me hizo este pinche vato? ¿Cómo me van a poner en contra de estos novatos que los pasé de hace rato? Que son tan pendejos que antes de la batalla me piden el formato Me piden el formato y ni siquiera me responden Y es que ellos no saben quién estoy, yo vengo de Londres Te lo digo hermano, dime pa' que tú te escondes Te falta edad y flow para que suenes como un puto hombre Igual que yo, yo demuestro acción en la competición El Ibanía nunca hace nada pa' hacer promesas falsas Y al final de cuentas te largas ¿Vieron cómo se traban en sus patrones? Se hubieran anotado en la lista de perdedores Sí, sigues siendo de menores Pero a ti la edad se te pasó, creo, desde hace 20 estaciones 20 estaciones, ya pasé los 27 Yo no estoy muerto, pero parece que eres de juguetes Y te lo digo hermano, que no me define Mejor tú crece un poco y este que vaya por el INE Yo soy un juguete para entretener Yo soy un juguete de los que valen 10 Tú con tu pinche ajedrez Yo soy el Toy Story porque cuando más hago Es cuando no me ven Sobre los instrumentales Tú me hablas de ajedrez y yo me voy a las finales Te lo digo hermano, que esto sí te detona Y este güey es la segunda Pues ya lo saqué en la mona ¿Cómo me vas a sacar tú en la mona? Tú te fuiste cuando yo estaba con el Ana en esa zona ¿Qué no te acuerdas que te metí la verga en el hogar del fe? ¿Ves cómo ves que no atinas en la rima? Mejor vete para allá, mijito, que ahí está en la esquina Tú no eres mi hermano, me suenas en vano Yo te echo una mano pa' sacarte de tu mina Sacarme de la mina, ya me dice este rapero Y es que yo no soy tu hermano, pues no quiero traicioneros Y este güey ahorita lo bebe y se caga Y cuando requiere rapear como que se te detraba Ponme todo el camino, pero lleno de minas Estoy decidido a esquivarla a todas ¿Qué te pasa, broda? Estoy incrementando esto pa' rapear bien en la zona Vamos, vamos, vamos a ser sinceros No te puedes comparar si hablamos de raperos Que yo soy presionero, hijo de puta Hasta Will Smith tuvo que matar a su perro Matar a su perro, no es nada Y como Will Smith te va una cachetada Y tú no sabes, no te estoy contestando Y este güey al final de cuentas sale sobrando Tiempo, un abrazo, un abrazo, un abrazo ¡Eso es el libro! ¡Eso es el libro! ¡Eso es el libro! Demoan, Ibanías, Malboro, la 10 decisión A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Demoan, un fuerte aplauso para Ibanías